Nos encontramos con Carlos, un tradicional remisero, y Carlos aumentó la nafta. ¿Cómo impacta eso en el viaje, en ustedes, en el trabajo? ¿Qué hicieron? No, seguimos igual. Nosotros hasta ahora, lamentablemente, le hacemos la cara fea y bueno, tratamos de trabajar, de que la gente venga, porque no está viniendo la gente. Es decir, no aumentaron, absorbieron el aumento. Vimos el aumento de vuelta, que ya creo que es el tercero, porque estamos en la nueva tarifa, y la gente nos comenta o pregunta precio, y dicen que de repente, bueno, que sí, pero no viaja, la gente no tiene plata. Decime, ¿cuánto cuesta un viaje simple, corto? 2.000 pesos hasta 2 kilómetros. Hasta 2 kilómetros, 2.000 pesos. Después, a partir de ahí, 2.500. ¿Y hay días que no hay pasaje a veces? No hay, no hay. Estamos horas enteras acá, y ayer creo que eran 5 horas mínimas estuvimos. ¿Y no hubo pasajeros? No hubo pasajeros, no. Hay que sumarle también el mantenimiento de los autos, ¿no? Todo tener en regla. Sí, me compió el alternador, y casi una semana no podía conseguir electricistas, porque todos tienen trabajo, y no hay muchos electricistas. Ahora digo, ¿todo esto te desalienta para seguir? ¿Ustedes qué piensan? Yo a veces pienso, ya voy a cumplir el 73, ya voy para el 74. A veces digo, ellos mismos me jodan, porque me cargan los compañeros, me dicen, ya, a ver, que te cae en tu casa. ¿Qué hago en mi casa? Yo me siento bien para trabajar. Me siento bien, de verdad. Tengo energía. El remise es una opción muy segura para los vecinos, ¿no? Digo esto por el tema de las aplicaciones, ¿y cómo es la competencia? Últimamente la gente está muy hipertensiosa, qué sé yo. Quieren que de repente uno vaya, lo espere, lo traiga, no sé, para venir a plata, qué sé yo, ¿no? Y bueno, yo, entre todos, por ahí lo puedo hacer, pero ellos, mis compañeros, no pueden. Yo con el tema de la jubilación, la jubilación de mi señora, qué sé yo, nos vamos arreglando, pero... ¿Cuántas horas por día? Y yo estoy 14, 13, 11, 12, mínimo. Estoy todos los días de la mañana, temprano, yo me levanto y voy a la noche, llego a casa. Muchísimas gracias por reflejarnos esta situación, detrás del volante. Por favor, al contrario, gracias a ustedes que vienen y de repente la gente se entera de algo, porque acá nosotros necesitamos que la gente venga.